En el estadio de Cuenca, ya salieron a buscar... Señores, fútbol, 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 es lo que tenemos ahora, lo que gusta a la gente hermosísima de toda la provincia. Yo diría del mundo entero, pero los que somos cuencanos adoramos esta camiseta, maravillosa la del Cuenca, la colorada, la que siempre nos ha encantado. 4 de marzo se viene una fecha muy importante en la que se celebra un año más, un aniversario precioso. Son los 45 años del Super Deportivo Cuenca y nadie mejor que un gran personaje como es nuestro querido profe Hugo Barrera para celebrar y para conversar sobre las anécdotas de todos estos años del Deportivo Cuenca. Él lo vivió, él lo ha celebrado y ha sido justamente el profesor que nos ha dado estas grandes alegrías para el Deportivo Cuenca. ¿Cómo le va, profe? Muchas gracias. Gracias. Recordar es vivir. Ustedes me hacen acuerdo cuando viene a empezar el primer partido, hablemos contra Norteamérica. ¡Ah! La satisfacción y la sonrisa suya, la que vivió Cuenca porque fue el primer partido en la que se ganó 2-0. ¿Ya? Vivió y fue un espectáculo a nivel mundial, que debo contar esto como anécdota, porque pasaban por la televisión y decían que es desfile de modas, desfile de gente artista, de gente porque era un espectáculo, era desfile de modas de las mejores, de Cuenca, mujeres hermosas, galantes, guapas. Que se reunían para ver. Para ver el fútbol. Para poder ingresar al estadio. Ya. Tenían que ir a las 4 o 3 de la mañana. Sí, es lo que nos comentaban. Y era clásico también un caldito de patas antes de que las personas vayan a General o vayan a tribunas de los diferentes palcos. Era toda una rutina, me parece. Sí, sí, la verdad es eso. A una gran persona que hay que alabarle que el fútbol de la SUAE viva, se llama el doctor Alejandro Serrano Aguilar. La alegría que él buscó y que va a conseguir, porque aparte de eso, un excelente deportista seleccionado de la SUAE, con su hermano don Vicente, definado que Dios detenga, donde que él merece, se le encantaba el fútbol. Ya. Habló a nivel nacional, una autoría grande, la presencia de él. Oye, nos aceptaron y entramos, como se dice, de cajón. Nada de participar para subir categorías, sino directamente. ¿Cómo se hizo esta selección de los jugadores? Me parece que por acá tenemos entre los primeros, entre los primeros jugadores, me parece que están acá. No sé de qué año, 71 precisamente no era, un poquito más adelante. Sí, este es de 72, 73. Ya. En 73 ya está Aguirre. El Cuenca nace porque hubo una selección de la SUAE. Ya. La selección de la SUAE fue Carlos Alberto Rafa. Ah, ya, sí. Entonces el doctor Alejo pide, cuando ya no aceptan al Cuenca, que ingrese al campeonato nacional, que se quede Alberto Rafa. Y se quedó él, entonces se llevó a toda la selección. Los que ya estaban. Los malos refuerzos que vinieron de Melec eran cinco. Que era Caicedo, que era Garcés, era Tenorio, Daza. ¿Clavo Caicedo? Clavo Caicedo, sí. ¿Es cierto que jugaba con un clavo? Bueno, clavo no. Una agujita que le daba nada más, una agujita que le daba el doctor, no puedo decir el nombre. Ajá. Él solo pinchaba un poquito y la gente se asustaba, al contrario. Ah, ya era una táctica de juego. En el amor y en el juego todo se vale, profe. Todo vale. Lo que usted dice es una táctica de juego, aunque usted no lo crea, pero claro que eso es un abuso muy, muy avanzado, porque uno mismo sufría. En ese 71, me decía, había también otras participaciones de otros jugadores. Sí, por ejemplo, yo no puedo decir los jugadores que había en ese tiempo. Era Piazza, que después se decía que es medio equipo Piazza, porque nos dirigía, nos hablaba, porque eran los muchachos. Jugaba Guillermo Jaramillo, jugaba Caicedo, La Terza y Daza. En el medio campo, integré a mi persona, era Johnson, adelante era Coronel, era Laña Martínez, José Lito Garcés, en la que ese partido fue imborrable, recuerdo, ¿no? En la prensa salió, goles murlacos, sangre roja. Qué lindo. Porque el primer gol hizo Gonzalo Coronel, que es un ingeniero, y el segundo gol hizo a mi persona, que fue algo grande, porque se vivió, la gente festejó, le digo, estaban desde, creo que fueron a dormir en el estadio. Para tener el puesto, y el partido era once y media, pero el estadio estaba lleno, seis de la mañana, siete de la mañana. Aquí tenemos otra fotografía. ¿Quiénes están en esta? Este es uno de los mejores equipos, que la prensa, lo dice la gente, es la Copa Libertadores de América, en la que da nosotros, vicecampeones, 76. O dos años seguidos, 75, vicecampeones, 76. Digamos, aquí está Chino Aguirre, Estequias Blugo Barrera, José Chino Meciano, mi negrito Iván Donald Caicedo, que decíamos Fausto Klinger, la rocola. ¿Por qué le dice rocola? La rocola porque le gustaba hablar rapidísimo. El Isiari de Pájaro Villar, que era un jugador formidable, una velocidad, que la gente aquí en Cuenca de Cien, que se encantaba para cacerías, para coger a los caballos, lanzar a la azóa para que no se vaya, porque era una velocidad, Baro. Y Pachaco, un excelente jugador. El Chompe Romero, Pipo Veres y Gatti. En el caso de Chompe, que hemos conversado con ustedes y con la gente, tenemos este equipo hermoso porque hubo la disciplina, las normas que tenían que respetar cada uno de los que integrábamos, les cuento esto, para que los que me escuchen, deportistas que escuchen, la disciplina es una base. El Isiari era presidente, yo era tesorero, jugador que encontrábamos, que o nos conversaban, que salían después de diez y media, once, les multábamos. Tenía que haber una concentración. Hicimos una cooperativa y les prestábamos plata que le faltaba. Lógicamente, después cuando cobrábamos, cobrábamos con interés, como debe ser, pero no nos faltaba nada, ningún problema, nos debían cuatro meses, cinco meses y teníamos. Eran responsables, ¿no?, entre compañeros. Eso también les comprometía para que jueguen en equipo, para que en la cancha haya conectividad entre los jugadores. Correcto. Siempre vivimos nosotros en una amistad, en un núcleo de sociabilización, nos conversamos porque tenían problemas. Mira usted que nosotros hacíamos, las fechas de cumpleaños teníamos de todos nosotros, y los dejábamos. Había alguna fiesta de algo, nos reuníamos, hacíamos parrilladas para juntarnos. Eran amigos, ¿no? Éramos, exactamente, amigos respetuosos y entregados a una causa. Por eso es que Cuenca, hasta el día de hoy, me da gusto a mí. Yo he logrado algo que tengo tantos amigos, que es por parte del fútbol. Se hablaba de que ustedes se podían encontrar tranquilamente en la cancha sin la necesidad de un técnico. Bueno, ¿quiénes eran entonces los de este tiempo en esta cancha? Mire usted, este equipo es el que dirigió Luis Grimaldi, un profesor. Ya. Un personaje muy preparado. Habíamos contado, él estudió hasta el segundo año de medicina, entonces él sabía lo que hacía, la preparación física, pero fue director técnico nuestro. Director. Y él contrató al resto de jugadores. ¿Cuáles son los mayores que se quedaron aquí? Mi persona e Iván Caicedo. El resto eran los nuevos. Vinieron de nacional, que ya no sirven, y aquí es un equipo, uno de los mejores equipos que hemos tenido. Profe, ¿y por qué esa característica de siempre tener gente argentina? Mire, aquí estamos uruguayos, en este caso. Los argentinos era la tradición, porque argentinos aquí se aclimataban, hay bastantes argentinos que residen aquí en Cuenca, brasileños vinieron alguna vez, pero no dieron mucho con el Cuenca. Mucho frío. Pero este equipo fue algo hermoso. Aquí puedo nombrar, por ejemplo, aquí tengo Guayamave, Chino Pereira, el mejor arquero, uno de los mejores arqueros que había en el Cuenca. Chino Pereira. Respetándole a Piazza. Iván Caicedo, Walter Barrios, fue el goleador del equipo, subo 23 goles hasta cuando llegamos, que voy a contar a ellos que son más duras. Mi persona, Pepe Sandoval, Chompi Romero, Pepe Merchan, un gran señor que se fue a jugar en Barcelona. Y este negrito, Mancilla, con cariño negrito, no soy racista, pero este es uno de los mejores diez que tuvo el fútbol. ¿Por qué? Excelente jugador, con la pelota, hacía lo que quería, hacía pases de gol, hacía disfrutar a la gente. Porque yo digo una palabra, no. La gente va al estadio, ¿qué a ver? A ver espectáculo. Un espectáculo, claro. Entonces el espectáculo lo hacía él. Es igual que poner un ejemplo, cuando nosotros tenemos una fiesta, un matrimonio, un bautizo, ¿qué vamos? Elegantes, vamos acá, ¿qué hacer? A festejar, a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los futbolistas? La gente que nos viene a ver, que disfrute. Dar lo máximo, ¿no es cierto? Dar lo que nosotros más se pueda, lógicamente. No hice contra normas que hacen teatro, que hacen expulsar, que buscan amarilla, roja. O sea, me quedaba, ¿qué? Pancho Burbano. Y Mario Tenor, en la que tuve la suerte de irnos a la selección de Ecuador, los dos por lado derecho. Mario Tenor y mi persona, que salió a una revista, estadio, en la portal, en la que es un orgullo. Este equipo nos clasificamos cinco fechas antes de primeros. Fuimos a tomarnos vacaciones, que mandó el profesor Grimaldi, a pasarnos en Manta. Porque ya no nos encontraban, los otros equipos ya no nos encontraban. Hasta ese tiempo había la bonificación, tres puntos. Cinco partidos antes, ¿qué hicimos? Fuimos allá, recuperarnos de... Sí, a Manta nos fuimos allá y estábamos muy bien y el equipo ahí. Sucedió un problema. Debían plata y nosotros teníamos de aguardar nuestros fondos, pero también queríamos que nos paguen. Y Grimaldi nos respaldó a los jugadores a cobrar. Pero no para pararse el equipo, porque no podían parar, porque si se para el equipo, ¿qué quiere decir? Es decir, perdíamos nosotros y causamos daños a quién, a los que nos pagan para vernos a nosotros. Y eso jamás se podía ir en contra. Se hubo un problema con la directiva. Le votan a Lucho Grimaldi y se va nuestro mejor jugador, nuestro mejor 10. Mancilla. Se cuenca bajó, anímicamente bajó, se ponen otros jugadores y ese equipo se acabó. ¿Sería oportuno más o menos clasificar quiénes son en esa época el once ideal? Sí, digamos, se hizo una encuesta de 25 años. Dentro de los 25 años, ¿cuáles son los mejores? Que la gente votó, los periodistas. Y salió así. Imagínense que aquí no consta Pachaco Castañeda, un gran señor jugador. Yo digo con respeto a muchos deportistas, porque yo lo viví, lo jugué. No se me ha acabado la escuela, colegio. ¿Qué tienen que hacer? Lamentable. Autoeducarse. Y quiero entrar en esto, ¿no? Que estamos recordando de mi cuenca de amor. Los cuencanos no sabían nada de fútbol, 71. Ya. Ahora, pregunte a los cuencanos lo que aprendieron. Durante tanto tiempo. ¿Saben? Mujeres saben de fútbol. Equipo hay de mujeres. Entonces aquí lo que yo siempre me he mantenido, con respeto a todo el Ecuador. En cuenca es una cuna de inteligencia, de gente que habla de poesía, de poetas, de una cultura grande. Muy cúlita. Entonces nosotros tenemos gente. Si lo que yo estoy preocupado es que cuencanos, cuencanos, no salen. No hay más jugadores cuencanos. Algo es lo que está sucediendo desde las inferiores. Le quería preguntar algo, profe. Algo acerca de ese tiempo del equipo del 71. Y se decía muchísimo que el periodismo cuencano también le criticaba muchísimo. Pero eran también los que justamente les ayudaban a salir adelante. ¿Qué tal esa parte del periodismo? ¿Les ayudó o no? Había pocos. Nació uno, fue grande y se perdió. Que es el que me puso el nombre de Vitalag Barrera. ¿Por qué? Leonardo Muñoz. ¿Por qué le decían Vitalag? La suerte que uno le acompaña, sí que tiene mucha suerte. Porque que hice gol aquí, el primer gol aquí en Cuenca. Hice el segundo gol en Manta. O sea, el primer gol del Cuenca fuera de su ciudad. Lo hice allá. Lo hice yo muchos goles en la primera vuelta. Y al final, el 71, lo hice el último gol, marcándole a Maldonado. Descendimos ahí 4-1, que nunca me olvido. Porque es un dolor que me muerde ese estadio llenito. Íbamos ganando 1-0. Y hubo dos expulsiones. De Daza y de José Lito Garcés. Coincidencia, expulsiones. Y al menos hombre, nos liquidaron, nos ganaron 4-1. Y descendimos a la baja, que nos daba pena. Pero bueno, en el 72 ya recuperábamos. En el 73 estábamos de arriba. En el 73 había liguillas. Clasificación, clasificamos. En el 74, liguillas. Estaba hablando ya dos años. En el 75, Copa Libertadores de América, vicecampeones. En el 76, vicecampeones, Copa Libertadores de América. Pero entre paréntesis. Nosotros teníamos 4 puntos de ventaja para el segundo. Teníamos para quedar campeones. ¿Y qué pasó? Pasó que yo, a los de negro, en mi vida, yo como ellos me he llevado bien. He sido muy educado, muy culto con los árbitros. Pero siempre hay esa amarilla que uno piensa. Ya. Sacaban amarillas, amarillas. A ese tiempo, las tres amarillas y fuera un partido. Y nosotros no teníamos más que un cambio. Quizás se recuerde que le dije. Romero por Pérez, Pérez por Romero. Para quedar vicecampeones, jugamos de partido contra Aucas en Quito. Y el Aucas necesitaba ganarnos para quedar vicecampeones nosotros solo con empate. Peleamos y quedamos cero a cero. Fue una historia grande que la gente lloramos de gusto. Lloramos porque teníamos, como dicen los extranjeros, esa bronca. La ira que tenía porque expulsaban a unos, a amarillas a otros. Nos querían dejar a lado. 76, el mismo equipo. ¿Qué sucede que también nos clasificamos para disputar el vicecampeonato con Emeleja en Guayaquil? ¡Ah, caramba! Jugamos en Emeleja en Guayaquil, también empatamos cero y quedamos vicecampeones. Los dos vicecampeonatos, lo quiero decir, lo quedamos afuera, no en nuestra propia casa. Qué hermoso que era el fútbol. Son anécdotas. La gente se iba, no tenía ni idea, los buses llenaban los estadios. No es decir, Barcelona trae gente. El Cuenca llevaba gente. Hacía llenar también el espectáculo. Siempre tuvo una muy buena hinchada del Deportivo. Muy excelente. Siempre ha sido fiel, ¿no? Sí, sí. Yo siempre estoy con el Cuenca, estoy ahí en el estadio, voy al lado. A veces vamos muy felices, a veces medio tristes. Entonces, respeto mucho a los técnicos, ¿no? Yo, el Cuenca, he estado dirigiendo como 10 años. Lo he hecho con Blacu, con Giovannoli, hice con Epipo Vélez, hice con Rubén Vélez. Y siempre me quedaba hecho cargo yo. 2003, que no es para olvidarme. Se fue Blacu, me hice cargo yo tres meses. El equipo se clasificó, quedó plasificado para lá con los jugadores. Recuerdo, Noriega, Matamba. Y les dije estas palabras. Si sigue este equipo, este equipo queda campeón. También me ratificaron para ser el técnico. Pero después de un tiempo, mi sorpresa, le llamaron a Arturco Azal. Y nunca me llamaron ni para asistente, ni nunca para nada. ¡Ah, caramba! No era agradecimiento. Es un dolor que aún no le queda. Pero bueno, satisfacción. La satisfacción de que hizo algo. Porque cuando quedaron campeones, tuve el orgullo y la suerte que los jugadores me pidieron a mí que yo estaba en la tribuna, que baje para abrazarme. Hemos escuchado cómo, inclusive, sentí un suspiro el momento que hablaba acerca de los árbitros, ¿no? Algunas situaciones sentimentales, por lo que una amarilla, una roja, de pronto, por ahí se fue o se escapó. Muchos sentimientos bonitos y encontrados los que escucho en esta gran anécdota. Siga con nosotros. Tenemos recomendaciones muy importantes. Y cómo no, para seguir celebrando estos años bellos del Deportivo Cuenca. Les recomendamos lo mejor de Maderas Valdés, lacado y colocado de pisos, construcción de pérgolas en madera, glorietas, puentes decorativos, pasamanos. El local está en Huacas y Avenida de las Américas. Esto es la entrada a la Ciudadela Católica. Con nosotros están y también siguen compartiendo los amigos de Refugio de Animales Yura Alpa. Es la terapia del avestruz para aliviar el estrés. Tenemos esta día. Disfrute del vuelo del águila. Para que usted se desestrese y pueda compartir con toda la familia. A nuestros auspiciantes, muchísimas gracias. Y recordarles que también Pastelería Marcelito con nosotros está disfrutando. Es los mejores tortas para los eventos sociales en el Cortillera y el Cukiro. También en la Carlos Arisa Gavega frente a la Clínica Humanitaria. Pastelería Marcelito, colaboradores también con nuestra programación.